...de trágico desenlace donde una mujer de 48 años, una joven de 22 y un pequeño de 4 años perdieron la vida. Bueno, hay muchas hipótesis también dando vueltas y versiones, ¿no? Ahí estamos viendo justamente en nuestra pantalla, se habrá pleno, la imagen de la joven de Karen, ¿sí? Karen Arenas, de 22 años, también Alejandra Ferreira, de 48 años, y Yariel Bruno. Las tres víctimas fatales de este crimen en el departamento Maipú. ¿Esto fue en la noche de la madrugada del lunes? En la madrugada, correcto, en la madrugada en el barrio Bandera Argentina, en el departamento Maipú. La madrugada de este lunes, inmediatamente un llamado alertando a la policía. Allí llegan y se encuentran con esta triste imagen y terrible. Alejandra Ferreira, de 48 años, Karen Arenas, de 22, y el pequeño Yariel, de 4 años, asesinados a puñaladas y degollados, según la primera información que circuló a primera hora de la mañana. Nos vamos directamente con Pablo Gamba, nuevamente, para seguir, para que nos cuente detalles de esta situación y qué es lo que está sucediendo allí en el lugar. Muy buenos días, conmoción en el barrio Bandera Argentina, del departamento de Maipú, donde estamos ubicados, vecinos llamaron a la policía durante la madrugada porque justamente encontraron a tres personas fallecidas. Una mujer, su hija y su nieto, lamentablemente, fueron encontrados sin vidas, con heridas de arma blanca. El único acusado hasta el momento es la pareja de una de las víctimas que vive a tan solo 50 metros de la vivienda en donde fueron hallados los cuerpos. Los vecinos están totalmente consternados por la situación. Estamos concretamente en el barrio Bandera Argentina, un barrio del IPB que fue construido hace más de 15 años, un barrio social que no presenta complicaciones en cuanto a inseguridad. En este lugar, decíamos, una mujer de 49 años, su hija de 22 y su nieto, un nene de 4 años, fueron brutalmente asesinados. El único acusado hasta el momento es el novio de la víctima de 22 años que fue detenido, está detenido en este momento, es el principal sospechoso. La mamá del pequeño de 4 años que había salido fue quien se encontró con el terrible hecho cuando llegó a su casa en la madrugada de este lunes y llamó a la policía. Están culpándolo injustamente porque él estuvo con su amigo, incluso estuvo acá hasta muy tarde y no es culpable porque él no tiene antecedentes y él siempre estuvo muy pendiente de ella, siempre la llevaba y la traía a todos lados, de la chica incapacitada. ¿Cuál era su relación? No, muy buena, ellos eran inseparables. ¿Cuántos estaban juntos? De dos años. ¿Se hablaba de manchas de sangre en las zapatillas? Sí, porque ellos criaron de chiquito un perro caniche y el perrito, no sé en qué momento pasó lo que pasó, ya estaba allá y de ahí venía el perro todo el día. Y él se venía y se echaba debajo de la cama y por eso son las manchas que están en las zapatillas. Él corrió a ayudar a la cuñada, que era la mamá del nene, que está muerto, y vimos el móvil y grito, entonces corrimos a ayudar a esta chica a ver qué pasaba y ahí nos encontramos con la sorpresa de lo que había pasado. ¿Sorpecha de alguien más, señora? No, no tengo idea, pero lo que sí sé es que la señora está fallecida, ella iba a los bailes, a todos lados y salía con gente que uno no conocía. Lo único que quiero es que investiguen bien la policía y que aclaren, así como nos han dado vuelta a la casa y mi hijo solamente fuimos a ayudar. No sabemos nada, lo tienen ahí y no sabemos nada. Yo lo único que quiero es que se aclaren porque mi hijo daba la vida por esta chica.